El VIH está con nosotros desde 1981. ¿Dónde estaban ustedes desde 1981? ¿Se recuerdan? Estaban en el colegio, estaban en la escuela, no estaban todavía en este mundo. Pues hoy tenemos 35 años ya de tener el VIH con nosotros. Muchos jóvenes desde que nacieron lo han conocido y no es nada nuevo para ellos. Pero seguimos siendo afectados y Panamá es un país que en América Central particularmente continúa mostrando importantes incidencias de la misma. Pero al mismo tiempo hemos visto liderazgos importantes, liderazgos que son marcados por esta ciudad en la respuesta. Y en ese sentido reconocer en el señor alcalde su compromiso a la hora de firmar la declaración de París. Una declaración que fue convocada por la señora Ana Hidalgo, alcaldesa, y que en los próximos días estaremos retomando el tema en la ciudad de Nueva York con la anfitronía del señor alcalde de Iblacio también y otros alcaldes alrededor del mundo. Llamamos al enfoque de acción acelerada ¿por qué? Porque sí estamos haciendo las cosas pero necesitamos acelerar. Necesitamos realmente hacer mucho más. Y es que tenemos una ventana de 5 años según las estimaciones que hemos hecho para lograr llegar a alcanzar estos objetivos dentro de un periodo que hemos marcado como los 15 años de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La mayor parte de nosotros se pasó la mitad de su vida profesional escuchando sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Bueno, ahora tenemos los Objetivos de Desarrollo Sostenible cuyas metas están marcadas para 2030. En esta acción acelerada, y no voy a entrar a explicar todo esto, manejamos tres elementos claves. La no discriminación, las no nuevas infecciones y las cero muertes. Creo que si nos manejamos en ese nivel vamos a poder ubicarnos dentro de cualquier estructura de planificación y ejecución y en este caso me refiero al de la municipalidad. En Panamá el 66% vive en ciudades. La mayor concentración se da en las tres ciudades principales, Panamá, San Miguelito y Colón. Dos de cada tres personas que viven con VIH viven en estas tres ciudades. Y por supuesto tenemos algunas poblaciones particularmente afectadas. Sigamos. Ven ustedes, aquí está el cuadro de la deincidencia, esto nos lo comparte el Ministerio de Salud por región de salud. Yo creo que está claro que el área metropolitana tiene la mayor carga. Esto ustedes se lo van a encontrar más tarde o más temprano. Así que las acciones que hay que tomar realmente no pueden postergarse. Lo mismo corresponde para las otras ciudades. Vemos el motor económico en las ciudades. Vemos la facilidad de diseminar información. Una cultura social, política, donde se favorece la participación y el involucramiento de las poblaciones y la experiencia que se ha tenido al trabajo a nivel de las comunidades. Vean ustedes también cómo se puede recolectar información para monitorear las acciones que estamos teniendo. Y por supuesto, que los distintos servicios que están disponibles, tanto de salud como de protección social, puedan estar facilitando una mejor respuesta. Además de la tecnología, utilizando las redes sociales para también compartir estos mensajes, los grupos de jóvenes y otros que la alcaldía pueda bien instaurar. El evento del cual les estaba llamando, la señora Ana Hidalgo, de la alcaldesa de París, en el año 2014, en diciembre, hemos marcado la diferencia a través de varias ciudades alrededor de las Américas y del mundo. Aquí en el acto que tuvimos la firma con el señor alcalde. Y hemos hecho lo mismo con el alcalde de San Miguelito y con el alcalde de Colón. Eso no puede quedarse nada más en un documento, y me lo decía usted, señor alcalde, que esto debería trascender realmente a acciones. Tenemos entonces, ahora mismo, en el año 2016, la oportunidad de renovar mucho de esto y compartir lo que se está haciendo. El 6 de junio, en la ciudad de Nueva York, tendremos el inicio de la reunión de alto nivel y en esta reunión estaremos compartiendo con los alcaldes por parte de América Latina y el Caribe, de Buenos Aires, el alcalde de Curitiba, de Río de Janeiro, de San Pablo, hay tres ciudades brasileñas con mucho empuje, la ciudad de México, el jefe de gobierno, y la ciudad de Panamá. Estas son las ciudades que, por parte de América Latina, estarán participando y mostrando el trabajo que se ha hecho hasta el momento. Creo yo que será una oportunidad de traer mensajes fuertes. Durante la reunión de jefes de Estado, también está convocado por el señor secretario general Ban Ki-moon, el señor presidente de la República, y ha sido un honor para nosotros en UNUSIDA también marcar el liderazgo de la señora primera dama de la nación como embajadora especial de VIH para las Américas. En ese sentido, creo yo quisiera aprovechar esta oportunidad de tenerles a ustedes acá para sensibilizarles, para a lo mejor ustedes mismos me pueden hasta comentar qué acciones pueden reforzarse dentro de aquellas que están listadas en la declaración de París para desde la ciudad de Panamá responder ampliamente. Vean ustedes el problema del embarazo en adolescentes, niñas menores de 17 años. En las dos maternidades de la ciudad de Panamá estamos viendo menores de 17 años representan el 25% de los partos diarios. ¿Cómo respondemos responsablemente a ese gran desafío? ¿Cómo logramos coordinar a nivel de las autoridades nacionales de educación el que puedan haber mensajes que nos ayuden a reducir las nuevas infecciones en estos grupos? ¿Cómo desde nuestra perspectiva de padres? Yo les pregunto a ustedes, el conversar sobre sexualidad no es un tema fácil, por lo menos yo lo he dicho siempre, mis padres a mí jamás me hablaron de este tema, no sé si lo hicieron con ustedes, o no sé si ustedes lo hicieron con sus propios hijos. Generalmente son temas que se dejan para discusión en la escuela. Creo que estos son los mensajes que yo les quería traer, muchos de ellos desde la perspectiva global, regional, centroamericana y de país, pero que a manera de ver desde este consejo existen muchas oportunidades para que ustedes individualmente en los corregimientos hagan la diferencia, lo hagan en sus casas y por supuesto desde la perspectiva del nivel municipal como ejemplo para la nación, para la subregión y para el mundo. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor presidente.